Porque lo que sigue es el momento de reflexión y yo quiero que estemos todos juntos acá porque ha llegado el pai, no me acuerdo nunca el nombre Mi amigo, mi amiga, Emerson Piripay dos Santos Piques Emerson, me voy a acordar con Emerson Fittipay Estoy aquí para invitar a todos vosotros a una jornada de relajación, de meditación Hay una especie de convento que tenemos nosotros en el templo, de silencio Tienen que hacer votos de silencio para poder reflexionar Fue un pastor, la vez pasada, entró, el pastor general le dice Aquí solo podrá pronunciar dos palabras cada cinco años Hizo los votos de silencio, estuvo trabajando, trabajando la tierra Haciendo todos los trabajos, la meditación Pasaron los cinco años, lo llamó el pastor general y le dijo Podéis hacer uso de tus dos palabras El pastor lo miró y le dijo, cama dura Entonces el pastor general dijo, bueno te traeremos un colchón más blando Pasaron cinco años más, lo llama nuevamente Le dice, tienes derecho a decir tus dos palabras Sopa fría Bueno te vamos a calentar la sopa Pasaron cinco años más Le dijo, puedes venir y decir tus dos palabras Dos palabras Yo renuncio, dijo Y el pastor general le dice, sí, andate, si lo único que haces es quejarte Yo recién escuchaba a Lagarto que hablaban de la crisis de la energía, de la falta de gas Casualmente sobre eso quiero hacer una reflexión Reflexión Bueno Mio amigo, mio amiga Estamos en épocas poco proféticas Sí Tiempos de crisis energéticas Es en estos tiempos cuando hay que ser fuertes y recordar las palabras del libro sabio Sí En el capítulo primero Ah, el primero Versículo tercero del me quedo a pata según Genesesio Está la parábola del recorte en los surtidores Sí Y dice así Y el señor de las energías llamó a sus discípulos al grito de Hay noticias de Bolivia Pues su presidente Evo nos cortó el gas y no alivia O falta o costará un Evo Y concurrieron a su llamado todos los discípulos de la energía Sí Fulano, mengano, sultano, noventa y cinco y noventa y ocho octano Superpremium y gasol Y también concurrieron rem, abem, sem, querosem y genesem Y el señor de las energías les dijo No habrán ganado una rifa Pero miren las tarifas Y comenzó a repasar Superpremium Las naftas Las naftas son caras a decir basta Mas si eliges gasolero Te romperán el presupuesto Mas que pasará yo no sé Con el dichoso GNC Y uno de sus discípulos Entonó un cántico sagrado Que decía de la siguiente manera Señor director Cántico, ¿sabes? Gas Ayer quise cargar gas En la estación de servicio Dicen que no hay más Gas Ahora donde me pierdo el tubo de gas Tengo que andar a nafta y me quiero echar Que el pay haga un milagro y aparezca el gas Pero eso no es posible Aquí el único milagro Que puede transformar escasez en abundancia Es milagro sala Pero como dijo Taboada Milagro está guardada Por eso el señor de las energías Pronunció sus sabias palabras Bienaventurados los usuarios Que no tienen guita para pagar nafta, gasoil Ni consiguen GNC Porque de ellos Será el reino de los que desempolvan su bicicleta A mí a mí La cantata Tenemos que andar a pata Muchas gracias Muchas gracias Pai Pioja ¿Cómo era? Piri Pai Emerson Piri Pai Dos Santos Piquet Bueno, muy bien Muchas gracias Pai Me ha hecho muy bien Me ha sanado interiormente Sí, sí, obrigado Obrigado a irme a pata Bueno